desde hacer yoga con tu perro hasta enseñarle trucos a un pez prepárate porque este es el décimo episodio de wow si cada vez que tu mascota come esta lo hace demasiado rápido seguramente terminará empachado y con dolor de estómago el tazón laberinto hace que tu perro tenga que buscar la comida entre los espacios evitando que la coma toda de un solo bocado y le cause problemas estomacales otra opción es el tazón po 5 el cual hará pensar a tu mascota para obtener su comida evitando que se llene rápidamente y juegue al mismo tiempo si tienes un gato sabrás que estas pequeñas pero adorables bolas de pelo les encanta sentarse en donde se les dé la gana sobre tu comida sobre el perro y hasta sobre tu cara si algún día estás trabajando en la computadora y empiezas a ver que tu teclado escribe por sí solo tal vez quieras considerar este producto el cual evitará que tu gato se siente sobre tu teclado y controle tu computadora sabías que un pez puede aprender a hacer trucos así es sólo observa la agilidad de este pez al pasar por los aros e incluso meter un gol si tienes paciencia puedes lograr que tu pez haga cualquier truco a cambio de comida dale un vistazo a este kit de trucos para peces quien sabe tal vez tu pez el próximo mes si eres un poco olvidadizo y temes tener una mascota porque no tienes tiempo o no sabes cómo cuidarla tengo una solución para ti los peces robóticos tal vez estos no sean lo más interesante del mundo pero no morirán sino los alimentas ni necesitan ser limpiados sólo colócalo en un tazón o una pecera y velo nadar por meses sacar a pasar a tu perro es muy importante ya que no sólo harás feliz a tu mascota sino que ayudarás a que libera energía si pasas a tu mascota por periodos largos de tiempo es importante que lo mantengas hidratado tengo dos opciones para ti la primera es esta botella llamada dog mug la cual es muy similar a un envase común y corriente sólo que éste tiene un tazón en la parte superior el cual se llena de agua cuando lo aprietas otra opción es comprar o hacer una de estas bolsas las cuales puedes guardar fácilmente en tu bolsillo si estás buscando un nuevo reloj para decorar tu hogar porque no le das un vistazo a éste además de decirte la hora este reloj también es un tanque para peces el cual le dará un toque único a tu casa te tengo una pregunta si un perro usará pantalones como lo haría de esta manera o de ésta al parecer la manera correcta es ésta y si algún día se te pasa por la mente vestir a tu mascota deberías probar con este accesorio el cual protege del frío las partes con poco pelaje si tu mascota no se cansa de traerte la pelota para que se la vientes puedes considerar comprar este lanzador automático llamado i fetch en donde tu perro colocará su juguete favorito y será lanzado por los aires todo sin que tengas que mover un solo dedo recuerdas el pez robótico que vimos hace un par de minutos pues si milagrosamente lo echaste a perder o lo mataste tal vez no tengas remedio y no debas tener una mascota pensándolo bien tengo algo justo para ti si una piedra pero no cualquiera ésta es especial y será tu compañera donde quiera que vayas también es un buen regalo si quieres jugar una broma a alguien diariamente muchas mascotas se pierden en el mundo y tristemente nunca regresan a su hogar si no quieres que esto le pase a la tuya te recomiendo comprarle un collar con una placa de identificación pero si quieres estar 100% seguro de en donde se encuentra tu mascota todas horas puedes hacerlo gracias a attractive esta pequeña caja contiene un dispositivo gps el cual se adapta fácilmente al collar de tu mascota así si algún día se pierde o se escapa sabrás exactamente en donde se encuentra cada vez son más las personas que practican yoga a través de esta disciplina puedes ejercitar y relajar tu mente y cuerpo pero apuesto que no habías oído hablar del doga este es prácticamente lo mismo que el yoga pero con tu perro y aunque sinceramente considero que es muy difícil lograr que un perro se relaje y concentre de esta manera este libro asegura que el doga ayudará a tu mascota relajarse hacer mejor la digestión y dormir mejor por las noches qué tal si eres de las personas que se toman muchas selfies deberías pensar en adquirir esta funda para tu celular esta tiene una pelota en la parte superior la cual llamará la atención de tu mascota para que mide directamente hacia la cámara y tu foto salga perfecta esto es todo por hoy recuerda que todas las ligas o links hacia los productos que vimos en el vídeo se encuentran abajo en la descripción nos vemos a la próxima